Yo quiero primero empezar diciéndoles a ustedes que es bueno hablar con los vecinos, porque resulta que algunos diputados en la Asamblea Legislativa, cuando les decimos que ellos no respaldan algunas cosas en favor del pueblo porque están encampañados, porque ya andan un poco desesperados y andan haciendo la cacha por ver cómo le dan paz al pueblo otra vez. Resulta que hoy han sacado un su-spot que dicen que es el primer paso y que como han dicho varios compañeros y compañeras, en ese spot ellos tratan de mentirle a la gente hablando de transparencia, de rendición de cuentas y si de verdad quisieran dar el primer paso, deberían de devolverle al pueblo los miles de millones de dólares que se robaron, los casi 29 millones del hospital de maternidad que nunca lo construyeron pero que no apareció el dinero. Deberían de devolver el dinero de esa calle, Diego Luis de Holguín, que también se tardaron un montón y se huevearon hasta el hierro que había allí en la calle, el abono que había donado Japón después de los terremotos, los 80 millones que se robó Paco Flores y que 10 de ellos, está claro, que fueron a parar a las arcas de arena. O sea que si quieren transparencia, si quieren honradez, si quieren dar el primer paso, que le devuelvan al pueblo lo que se han robado y entonces tal vez alguna gente les empiece a creer. Y ni aún así debería darse dar paz a la gente. Yo quería empezar con eso porque se enojan cuando uno les dice, miren, es que ustedes están en campaña. Deberían de pedirle a los que lo financian a ellos que en vez de darle el pisto al partido arena para la campaña, pague sus impuestos. Y con eso tendríamos 1.500 millones de dólares al año que los grandes empresarios se lo echan a la bolsa, dejan de pagarle al fisco y eso dificulta seguir avanzando en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en resolver el tema de seguridad, en mejorar la educación y la salud del pueblo. O sea que eso hay que pedirle a la gente, que den el primer paso devolviendo lo que se robaron. Ya entrando en el tema de lo que desarrollamos en la semana, es bueno que ustedes sepan que hay tres cosas importantes que la sesión plenaria del día de ayer dio de manera muy positiva, muy productiva para seguir en la ruta correcta de nuestro país. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, nuestros compañeros y compañeras del FMLN en la comisión, vinieron empujando una reforma importante a la ley del primer empleo, que básicamente es una ley que busca beneficiar a nuestros jóvenes. y que resulta que hasta ahora hay un avance importante en varias empresas, en varios proyectos productivos, de construcción, que llevan esos proyectos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo inicia un proceso de registrar jóvenes y de buscar algún tipo de incentivos para colocarlos laboralmente. En este momento ha habido, desde que la ley se aprobó en el 2012, por impulso del FMLN, más de 8.700 jóvenes que se han colocado a partir de la vigencia de esa ley. Pero es importante darle más impulso, porque el tema del empleo, y particularmente para nuestra juventud, tenemos que seguirlo empujando de mejor manera. Entonces, ayer hicimos una reforma a la ley del primer empleo, en el sentido de que las empresas estén a nombre de personas naturales, o sean empresas de varios socios, que le den trabajo, aquellas empresas que le den trabajo entre dos y seis jóvenes, que por primera vez tienen empleo, se van a poder deducir, o van a dejar de pagar del impuesto sobre la renta, tres salarios mínimos, es decir, estamos hablando de más o menos unos 900 dólares al año. Por cada tres o dos o seis jóvenes, entre dos y seis jóvenes nuevos que contraten, ellos van a tener un beneficio de poder deducirse del impuesto sobre la renta, 900 dólares. Eso va a estimular a que varios empresarios pongan a trabajar jóvenes por primera vez, y eso les va a generar un incentivo. Pero aquellos empresarios que le den trabajo entre siete y doce jóvenes, se van a poder descontar cuatro salarios mínimos, es decir, 1.200 dólares al año van a poder deducirse de sus impuestos a cambio de que le den empleo a más jóvenes. Y aquellos que le den empleo a más de 13 jóvenes, se van a poder descontar anualmente del impuesto sobre la renta, 1.500 dólares. Eso es importante, pero además vamos a hacer un gran esfuerzo desde el gobierno para que los proyectos que se licitan a través del gobierno central, en obras públicas, en salud, en educación, en el viceministerio de vivienda, sean los primeros que cumplan esta ley. Y que eso nos permita empezar a darle más oportunidades a nuestra juventud. ¿Están de acuerdo con eso o no? Claro que sí. Esa es de las cosas que necesitamos impulsar de mejor manera, y por eso es que estamos trabajando intensamente para que nuestras leyes garanticen un estímulo, reconocimientos a las empresas que se pongan en función de ayudarle a nuestra juventud. Pero bueno, miren, el esfuerzo de esta ley ha venido caminando. Yo les decía que han accesado cerca de 8.700 jóvenes a empleo, pero hay un programa de crédito para jóvenes que lo maneja Fosofamilia, que tiene 72 proyectos productivos en el que se les han apoyado a jóvenes. Y hay además un esfuerzo que se coordina con el Fondo Social para la Vivienda, que lo tenemos aquí a la par, que es un programa de casa para los jóvenes. Y este programa ha permitido que 1.700 jóvenes accesen a vivienda. Debemos seguir impulsando ese esfuerzo. Debemos seguir garantizando, brindarle mayores oportunidades a nuestra juventud. Y por eso es que el día de ayer logramos hacer realidad esta reforma, la ley del primer empleo, que le va a permitir mayores posibilidades a nuestra juventud. El segundo tema que es importante es que ustedes deben recordar que en días recientes han aparecido algunas gremiales empresariales de nuestro país denunciando supuestos espionajes. Y con el aviso, y algunos de ellos pusieron denuncia ante la Fiscalía General de la República. Allá aparecieron de atrevidos, queriendo los diputados de Arena ordenarle al Fiscal General de la República para que él nombrara fiscales especiales, pero además iban más atrevidos diciendo que era el gobierno el que estaba haciendo el espionaje. Miren, si al final a esas gremiales empresariales, personeros del gobierno, ni van, ni entran. Y en esas gremiales empresariales tienen dispositivos de videovigilancia, de guardias de seguridad privado, por todos lados. Pero además, en cualquier investigación seria de este tipo, ninguna persona que quiera ir de verdad al fondo de las investigaciones puede descartar ningún tipo de hipótesis o línea de investigación. Nosotros, en el momento de discutir este tema en la Comisión de Seguridad Pública, les dijimos, miren, en vez de estar haciendo un recomendable que no sirve para nada, o que sirve de muy poco, mejor llamemos al fiscal. Y que venga el Fiscal General de la República a explicarnos en privado a la Comisión qué está haciendo la Fiscalía para determinar quiénes son los responsables de haber colocado esos dispositivos ahí. Y efectivamente el fiscal, que están haciendo algunos esfuerzos para buscar algún apoyo externo para determinar cuánto tiempo tienen esos dispositivos, si estaban funcionando, etc. Y después de las explicaciones, porque nosotros les dijimos, miren, nosotros no tenemos por qué estarle ordenando al fiscal, ni tenemos por qué estarle diciendo qué puede investigar o hacia dónde sí o hacia dónde no. Y después de que escuchamos al fiscal, tomamos la decisión de mandar al archivo esa propuesta. Entonces ese expediente ya no existe en la Asamblea Legislativa. Ayer el Pleno Legislativo tomó la decisión de mandárselos al archivo y dejar que el Fiscal General de la República haga el trabajo que le corresponde. Ese es un tema importante. Pero ayer también avanzamos en un tema que es fundamental para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Desde el 1 de abril del año pasado aprobamos, se publicó y entraron en vigencia un paquete de reformas de 14 reformas legales, incluyendo una serie de reformas para que el Estado, que el gobierno por primera vez tenga el control de nuestro sistema penitenciario. Y de inmediato se aplicaron una serie de medidas operativas que nos han permitido desde abril del año pasado de manera sostenida durante todo el año reducir los homicidios de 24 que habían de promedio diarios a 8. A 8. Y en lo que llevamos de enero la tendencia se mantiene. Pero además hemos reducido con el esfuerzo permanente de nuestra Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de todos los empleados servidores públicos en el sistema penitenciario, se han logrado reducir enormemente todos los delitos. Y claro, esas medidas a algunos les tiemblan las manos y les tiemblan las patas que sigan funcionando en nuestro país, porque en el pasado la derecha nunca hizo nada serio para crear política pública de Estado que ayudara a resolver el problema de la delincuencia. Hoy, que por primera vez el Presidente de la República orientó la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que después de seis meses de trabajo construyó el Plan El Salvador Seguro, que tiene cinco ejes importantes avanzando simultáneamente en el esfuerzo de cumplir objetivos, metas, esfuerzos en esa ruta, a nosotros no nos cabe duda que vamos en el camino correcto de cara a entregarle a nuestro país mejores niveles de seguridad, de tranquilidad, de convivencia. Y en ese esfuerzo, después de varias semanas de venir discutiendo en la Comisión de Seguridad Pública, en el que ARENA en principio se oponía a que prorrogáramos el decreto de las medidas extraordinarias, organizamos un plan de trabajo y les dijimos, ustedes tienen dudas que está funcionando, vamos a ver al territorio. Y tomamos la decisión de llevárnoslos a dos municipios gobernados por ARENA donde el Plan El Salvador Seguro se ejecuta de manera correcta. Y nos fuimos a los Urdes Colón y después nos fuimos a Sonsonate. Y los alcaldes, las directivas comunales, los comités de deportes, los centros educativos, nuestra Policía Nacional Civil reflejaron disminuciones de más del 50% en los delitos en esos municipios. Y claro, después de oír a toda la gente, después de demostrar que las medidas extraordinarias el gobierno no las está aplicando únicamente en municipios gobernados por nosotros, sino en todo el territorio nacional, se quedaron sin argumentos. Sin embargo, allá aparecieron algunos familiares de pandilleros moviéndose, reuniéndose con algunos alcaldes de ARENA, con algunos concejales, con algunos diputados de ellos, y empezaron a titubear. Todos los discursos el día de ayer en la Asamblea Legislativa eran en contra del éxito que tenemos en combate a la criminalidad. Y por eso no votaron todos ellos. Algunos hicieron los mariachis y se apartaron del curul y no acompañaron la decisión. Pero afortunadamente, con 77 votos el día de ayer, logramos aprobar una prórroga por un año más. Es decir, en un año más, con los esfuerzos que se están haciendo, con los recursos que se están obteniendo de la contribución especial a la telefonía, gracias a todo el esfuerzo de todos los salvadoreños y salvadoreñas, gracias al impuesto de los grandes contribuyentes que aportan un recurso importante que este año nos va a permitir seguir disminuyendo los homicidios, pero también dar golpes estratégicos a los grupos criminales y sobre todo ir resolviendo el problema de las extorsiones. Con ese tema avanzamos en la ruta correcta. Y por muchos estorbos que se pongan en el camino, vamos a hacer los mayores esfuerzos por entregarle a nuestro pueblo mejores niveles de tranquilidad y seguridad en este próximo año. Por eso es importante esta prórroga que el día de ayer aprobamos y que a nadie le cabe duda que en el pasado los niveles de corrupción en el sistema penitenciario hacían que las cárceles en nuestro país se convirtieran en el puesto de mando de los grupos criminales. Eso se acabó. Hoy es el Estado el que tiene el control. No hay comunicaciones de los presos en los centros penales. No hay visitas que sean permisivas al ingreso de chips, de teléfonos o privilegios en las cárceles. Claro, a la par de ese esfuerzo, estamos haciendo un enorme trabajo para abrir nuevos espacios. Y varios centros penales como Mariona, como Ilopango, como Apanteos, han desarrollado mecanismos en los que los mismos presos están produciendo parte de lo que consumen, están produciendo bloques y se han ampliado nuevos espacios, nuevas celdas en esos penales. Pero a finales de este mes, este gobierno, después de que en el 2008 el gobierno de Arena dejó tirada la fase 2 y 3 del penal de Izalco porque se robaron parte de ese dinero, a finales de este mes de febrero vamos a inaugurar la fase 2 y 3 que tiene cerca de 5.000 nuevos espacios. Y eso va a permitir descongestionar un poco más y tener mucho más control de los centros penales. Esta semana, esta semana próxima, se va a poner la primera piedra en uno de los tres primeros centros de detención temporal en Mariona. Que la idea es construir este año tres, uno en Mariona, uno en Zacatecoluca y otro en Izalco. Esos tres centros de detención temporal nos van a permitir trasladar a 10.000 privados de libertad que no han cometido delitos tan graves y que obligatoriamente ellos van a salir a trabajar todos los días para que produzcan lo que consumen, para que ayuden a hacer obras nacionales en las calles, en las cárcavas, para que ayuden a resolverlo de algunos caminos y algunas obras en los gobiernos municipales y a cambio de cada día que trabajen se les va a exonerar dos de pena. De tal manera que los privados de libertad van a tener dos caminos o se portan mal y van a parar a las cárceles donde el nivel de rigurosidad no va a permitir ni visitas de familiares, ni visitas íntimas y se va a poner la mayor rigurosidad posible o se portan bien y eso nos permite tener generando por lo menos la producción de alimentos que ellos mismos consumen. Estos esfuerzos por volver, como dice nuestra Constitución y la ley penitenciaria, nuestras cárceles, un sistema rehabilitante que genere condiciones para que cuando salgan de cumplir la pena regresen a ser productivos en la sociedad, es primera vez que se está haciendo esfuerzos en esa ruta. En el pasado nunca quisieron hacer nada. Y claro, les cuesta reconocer eso porque tuvieron 20 años el control del gobierno y nunca se preocuparon por resolver problemas estructurales a fondo como este que tenemos. Y hoy estamos en la ruta correcta en su solución. Pero bueno, el pueblo salvadoreño va a tener siempre de manera permanente porque esta reforma o esta prórroga ya establece en ese decreto que de manera trimestral el Gabinete de Seguridad entrega cuentas a los diputados, al pueblo salvadoreño de los avances que se tienen de la aplicación de ese tipo de medidas. Y bueno, vamos caminando, vamos en la ruta correcta. No es que ya esté resuelto todo el problema, pero el país avanza avanza de una manera firme, de una manera clara. Sin embargo, el plan El Salvador Seguro, además del tema de control y represión del delito, además del esfuerzo de rehabilitación de nuestro sistema penitenciario, tiene un esfuerzo que tiene que ver con la protección a víctimas y testigos. pero además de eso tiene que ver con un esfuerzo de dar mayores recursos a la prevención de la violencia, mayores oportunidades a nuestra juventud. Y nuestro gobierno, con la contribución especial a la telefonía, con todo este esfuerzo de las medidas extraordinarias, a la par, hemos desplegado toda una ofensiva de abrir oportunidades para la juventud. Y desde el programa Jóvenes con Todo se tienen incluidos a cerca de 4.500 jóvenes con becas, becas universitarias, becas técnicas, becas de formación vocacional, inserción laboral, programas productivos, que junto a otros programas de apoyo al deporte, a la cultura, al arte, a través del programa Actívate que se desarrolla entre el INJUVE y el INDES, nos están permitiendo desplegar en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro, pero en todo el territorio nacional, un gran esfuerzo serio en materia de prevención, en materia de oportunidades para nuestros jóvenes. Y por eso es importante que ustedes sepan que en diciembre del año recién pasado había una recaudación de un poco más de 15 millones de dólares. De esos, la mitad de esos recursos se destinaron para mejorar toda la parte operativa de nuestra policía, de la Fuerza Armada, de penales. Pero se pusieron un poco mezquinos y dejaron apartados 7.5 millones que iban destinados para nuestra juventud para apoyar la recuperación de espacios públicos en los municipios, para apoyar el deporte y el arte, para apoyar programas productivos de los jóvenes y el día de ayer, después de ir a ver esos municipios que ya les mencioné, sin los votos de arena, con las otras fuerzas políticas y el FMLN, logramos incorporar 7 millones y medio más para la prevención. esos 7.5 millones son para crear nuevas empresas para la juventud, son para apoyar al fobial que desarrolla calles y caminos vecinales en distintos municipios y que está contratando, sobre todo, mano de obra joven. Pero miren, uno no entiende cómo es que se oponen a que le demos oportunidades a la juventud. Sin embargo, no votaron. Así como algunos de ellos, incluso hubo uno que se atrevió ayer a votar en contra de las medidas extraordinarias. Varios de ellos no votaron, uno votó en contra y otro discurso de oposición y terminaron votando. Tienen un gran lío interno. Están como perros y gatos peleándose por las candidaturas en arena. Esa es la verdad, ese es el problema de fondo que no tienen cabeza de liderazgo que de verdad dirija ese partido. Ahí se levantaron de las mesas de negociación, de la mesa fiscal y de los otros esfuerzos de diálogo a los que el presidente de la república ha convocado. El mismo arzobispo de San Salvador les ha dicho yo no entiendo cómo es que están de acuerdo con resolver los problemas del país pero se oponen a dialogar. Yo puedo entender que no se que cueste un poco ponerse de acuerdo que no coincidan en todo eso es normal pero que no quieran discutir que no quieran dialogar que no quieran buscar solución a los problemas nadie los entiende. Son los problemas internos que tienen pero los problemas internos de ellos no puede pagar los platos rotos de sus desórdenes de sus líos la solución a los grandes problemas que tiene el país y por eso el presidente de la república les ha hecho un llamado que regresen nuevamente porque el país con o sin ellos va a seguir avanzando en la solución de los problemas pero ojalá y reflexionen ojalá y reflexionen entonces eso básicamente son los temas que el día de ayer aprobamos resolvimos en la asamblea legislativa conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario síguenos en twitter encuéntranos como arroba gp fmln en facebook dale like a nuestra página grupo parlamentario fmln o visita nuestra página www.gpfmln.esb grupo parlamentario fmln legislamos a tu favor www.gpn.esb